¡Fuera luz! ¡Fuera luz! Dime cuánto caminó, no sé por cuál decidir La cámara de esta ley, tú sabes no hay que morir El balón está solo a la banda, todo un corrido Que traigan una botella, pero que sea de un buen vino Pero que sea de un buen vino ¿Cómo te la estás pasando? Yo me siento muy feliz con palusias indiscretas que vivían de la maris. Me gusta esa burrita, voy a quitarla a bailar, que me lo mata carita, lo vamos a comprobar. Me gusta esa burrita, voy a quitarla a bailar, que me gusta esa burrita, lo vamos a escuchar. El matiz a la fiesta y el matiz a la fiesta y el matiz. ¡Suscríbete!